Como verán, estamos en Amarra, acá la gente cree que no ha pasado nada, o sea, no importa nada. Todo lo que venimos luchando, ya 70 y pico días, que venimos avisando lo que va a pasar, que mantengan la distancia, acá no les importa nada, ¿ok? Nosotros tienen que entender la soltería, yo no soy tu mamá, yo no soy su papá, para no sé qué forma decirles que esto es grave, lo que está sucediendo, ¿ok? Y la municipalidad está muy golpeada, ya no tenemos el personal de antes, necesitamos el apoyo, esto no puede continuar. Este era nuestro temor, de qué es lo que iba a pasar cuando se abra la cuarentena, ni siquiera se ha abierto, así es, así que nosotros vamos a hacer más operativos. Tómale foto, tómale foto, así es, tómale foto. Los venezolanos me dirán de todo, no importa, acá hay que poner orden. Esto es porque las cuarentenas se extienden, la gente pierde el empleo, la economía, los hospitales revientan, los policías se infectan, los soldados se infectan, y todos nos fregamos. Esto es lo que está pasando. Entendemos mucha necesidad, pero no vengan ahorita a la victoria, no vengan, no vengan. No están entendiendo que somos distintos más infectados de todo el Perú. Bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video.